¿No le estarás haciendo trampa? ¿No? ¿A qué están jugando? Pikachu ¿No le estarás haciendo trampa? No Pikachu 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 ¿Quién ganó? Mirá que cuando él pierde se enoja, ¿eh? Bueno, enojate, enojate con Hugo, verdad, como te enojás con nosotros ¿Qué? Mirá que Hugo es grandote, ¿eh? ¿Querés que me enfade? No, no, porque no vale la pena que te enfades Porque una vez que Hugo te viene a visitar y vos te haces enojado, no sirve así que te comportes así ¿Qué? A ver, pone cara de enojado, ¿eh? Y bueno Seguís jugando, seguís jugando, porque perdés tiempo enojándote y no jugás No, ya está Ah, ¿ya le ganaste? ¿Ya perdió? Listo, ya te ganó, no juegas más No, el... El 10 La revancha aquí El que sigue a mí gana Ok No, el que gane, este gana todo El que gane, este gana todo Hay tres oportunidades Una No, una Dale, 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 la última La última, el que gane, este gana todo Va Se gana toda la caja Todo Y tú Dale Dale Y tú Dale Dale ¿Ci-ca-chu? ¿Ci-ca-chu? Empate ¿Ci-ca-chu? Empate ¿Ci-ca-chu? Empate ¿Ci-ca-chu? Bueno, levanta el brazo como ganador, festejala y ganas el triunfo. No, 4 a 8. No, pero el que ganaba el último ganaba todo. Bueno, ganas. Soy el campeón del Pikachu, decimos. Bueno, listo.